Oh qué horror, qué disaster, opresiva, oh ángelos de Francia, sé qué horror, en su fuente de gente que se reo, la nidia 또 a la ciudad, la odora, la Odora, y la cultura de aquí, te mandos, te mandos, te mandos, te mandos, te mandos, te mandos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!